¿Por qué no me chupa el pingo un ratito, eh? Tienes que saludar conmigo ¡Saludemos! ¡Hola, chicas! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Estoy subiendo tarde el video Que igual esto ya dije que no lo tenía que decir más Porque si alguien ve el video el año que viene No tengo que decirlo porque va a decir Subió tu video tarde Pero bueno, la gente que lo está viendo hoy sabe que lo subí tarde ¿Por qué? ¿Quién se debatería? No, bueno, yo no puedo creer Empiezo a grabar y se me queda... No, bueno Estuve leyendo sus comentarios del otro video ¿Qué dicha, pa? ¿Vieron que yo les pregunté si primero el Borecooking 10, que es este O el video comiendo color, el que sea, de diciembre Y creo que habían comentado más que primero el Borecooking 10 Y se acuerdan, yo les hago elegir todo a ustedes ¿Se acuerdan que...? Igual agarro la pala, eh No es que no agarre la pala Pero ¿Se acuerdan que yo les dije ¿Qué les gustaría ver en el Borecooking 10? Tipo, si, una comida muy, muy, muy zarpada, muy elaborada Eh... Seguir algún video de Paulina Que la amamos, le mandamos un beso gigante Bueno, nada, y la mayoría puso... Seguir un video de Paulina paso a paso Así que... Manos tú de obra Bueno... ¿Estaremos encuadrados? Yo creo que no Me parece que estamos como así ¿No? Vení, bebé Vení Hola, miro Míralo, miro, miro Decirles que se suscriban Ahora mismo Ese es Paul Salud Bueno, bienvenidos al Borecooking número 10 ¿Se acuerdan que empecé con los Borecooking en pandemia? Y estamos en diciembre haciendo el último Borecooking del año ¿Quién sabe? Navideño Porque hoy vamos a hacer un turrón navideño paso a paso por un video de Paulina Si Paulina ves este video, I love you so much Siempre les digo que no puedo creer que me sigan en Instagram Todo lo que está súper bien Y bueno, nada Siguiendo su video paso a paso vamos a hacer un turrón ¿Por qué fue así? La verdad yo no sabía que mierda hacer Entonces entré a buscar así recetas de ella que tiene un montonazo Vi un video de ella que reacciona a su primer video que me cagué de risa Y este video que ella hizo es de diciembre del 2018 Que son tres recetas de turrones Bueno, nosotros vamos a hacer uno Porque bueno chicos, ustedes me conocen Saben El bolsillo Bla, bla, bla La inutilidad Bla, bla, bla Pero bueno, paso a paso Y lo primero que se hace es en el fuego, no es aquí Así que nos vamos a ir del living Pero corre primer paso del video Turrón de chocolate crujiente Me encanta este, lo hacía mi madre cuando yo era pequeña Y lo que vamos a hacer va a ser derretir 50 gramos de manteca Que los ponemos así Decía, hay que poner 50 gramos de manteca en la sartén con fuego bajito Esto eran 100, así que corté la mitad Y ya lo tenemos aquí derritiéndose Eso será 50 gramos Bueno, nunca lo sabremos Vamos a dejarlo que se derrita porque se ve así Bueno Y tenemos que agregarle el siguiente paso Corre video Con 250 gramos de chocolate con leche Que los vamos a poner por arriba Vamos a taparlo Y vamos a esperar a que se derrita la manteca A fuego bajito, tapadito Y mirándolo Funciona bien Y no se pega Porque tiene abajo la manteca Bueno Chocolate 250 gramos de chocolate con leche Y taparlo Así que vamos a hacer eso Yo ya lo tengo cortadito aquí Acá ven Ay, qué preparación Bueno, ahí le tenemos el chocolate Esperamos que esto quede bien Porque vieron que acá Nunca se sabe Esto puede salir bien o puede salir mal Luego que tengo que mezclarlo, ¿no? Y con todo junto Ay, esto ya está saliendo mal Bueno, no sé No se va a pegar supuestamente por la manteca Dijo ella Así que bueno 50 gramos de manteca y 250 de chocolate Y vamos a dejarlo Fuego bajito, bajito Y hay que taparlo Yo lo único que espero Es que no me salga mal Porque se imaginan que Paulina me mire este video Y me salga mal Con todas las otras recetas divinas Que yo he hecho durante el año Vamos a revolver esto Hay que taparlo Así que voy a taparlo con Una tapita que tengo acá Que es de una olla Que nada que ver O sea, creo que esa sartén no tiene tapa Así que Ahí la tapé con La tapa de una olla Que nada que ver Y después Ay, la paré Bueno, Paulina Si está viendo este video No Y después vamos con el siguiente paso del video Corre video Apagamos el fuego Y luego lo sacamos Y lo vamos a mezclar Bien, bien, bien Vamos a mezclarlo Súper bien Hasta que esté así Completamente Derretido Pero malas noticias Como no podía ser de otra manera En este canal Nada Tipo, chicos No puede ser ¿Qué pasó? No me salió Y está aplicado En dos pasos tan simples Mira Me quedo así Tipo Ya apague el fuego El fuego está apagado Porque El miedo las pasa Cuando se derrita el chocolate Apaga el fuego Y no está quedando Como está el video de Paulina Que quedó líquido Habrá sido por Porque soy un inútil No, bueno ¿Sabes qué? ¿Qué dicen? Le agrego leche Como para que quede más espeso Y me mando a la cagada En siglo Ay, no sé Pues falta mezclarlo más Porque está medio Medio como Como que le falta ¿Entendés? Como que está medio grumoso No está como líquido Como el video Ay, no, no, no Qué estrés Bueno, le puse leche Porque no estaba como Como dije Bueno, y si quiero que quede más líquido Que le puedo poner agua No, le puse leche Y me parece que le puse demasiado Ay, Dios Ven Está más cerca Está más cerca Del resultado De lo que hizo Paulina Pero bueno No, no está tan No La verdad que no Como que No se junta No se hace uno solo Ay, no, no, no Bueno Vamos al siguiente paso Ya fue, chicos ¿Qué se le va a hacer? No Como que no se unifica ¿Entendés? Ay, me molesta Obviamente El fuego ya está apagado Porque tenía olor como Medio quemadito ya Como para seguir Berritiéndolo Bueno Ay, no sé qué hacer Necesito ayuda Bueno, ¿sabes qué? Vamos con el siguiente paso Y ya fue No puedes salir Para el cookbook Porrebooking 10 Porque tipo Hice 10 porrebookings 9 Un montón de recetas En recetas de tiktok Volumen 1, 2 y 3 Comiendo 24 horas De tal color También hice un montón de cosas Cociné todo el año ¿Entendés? No puedes salir para el 10 Pero está saliendo mal Porque tipo Esto no tiene la consistencia Del video de Polina Pero ni en pedo Pero ni de acá la china ¿Entendés? Necesitaremos manteca ¿Ves cómo está todo tipo? Como que es una cosa sola Pero bueno Vamos a seguir con el paso que sigue ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle Crocante de arroz Mezclamos bien Bien, bien, bien Bien mezcladito Acá es donde yo también le pifio Ya le agregue leche Bueno, o sea O sea, cualquier cosa Había que conseguir copos de arroz Y no conseguí Yo compré Cereal azucarado Que es así Tipo, es bastante similar ¿Entendés? O sea, tiene como su Como que Supongo que el crocante de arroz Que los copos de arroz Es para darle el crocante Así que yo supongo que con esto Va a estar bien Vamos a agregarlo ahí Y vamos a mezclar todo ¿Es mucho? Me fui al carajo Sí, bueno Ya está, vamos a hacer Y vamos a mezclar Hasta que se haga una consistencia Arre, se hacía el chef No, ay, ay Yo siento igual Ahora que lo estoy viendo Con los crocantes estos Que bien mezclado Y tipo, bien, bien, bien mezclado Va, va Más o menos queriendo Arre que no Pero siento que esto frío Quizás no es un turrón navideño Pero va a quedar rico igual Porque es chocolate Con más chocolate Y va a tener el cosito crocante ¿Ya saben lo que acabo de hacer? Acabo de lavar el tiramisú O sea, el tiramisú Que hice la otra vez ¿Se acuerdan? Acabo de lavar el táper Porque estaba en la heladera todavía Y por eso no tenía salmonella Pero tenía, no sé Todo lo demás Ey, están quedando más o menos Mirá Espera, vean Estuve todo el tiempo amasando Sin que se vea Me mato Amasando cualquiera Esta es la miniatura Listo Te voy a poner un poquito más Sigo bien Ah, y ahora sí Ahora sí Tengo que poner frío al carajo Con la cantidad Esto si hay algo de los Ay, si hay algo de esto Que está lejos de ser Es un turrón navideño Del video de Paulina Vamos al siguiente paso Mientras yo sigo integrando Está bien fruta Paulina adelante, por favor Y ahora sí Vamos a ponerlo en una fuente Le ponemos un poquitito De aceite Para que no se pegue Lo aplastamos bien Y ahora le damos forma Con el papel film Para que quede bien compacto Miren Ven que yo lo estoy Aplastando así Pero que también lo estoy Como corriendo De un lado a otro Es para que no me queden Globitos de aire adentro Por decirlo de alguna manera Vamos a llevarlo A la heladera Por lo menos una hora Bueno, ustedes saben Que yo papel film No consigo nunca Y de hecho no conseguí Así que Es el mismo coso Que acabo de sacar Del tiramisú No sé si te acuerdas De este tapercito Vamos a poner esto Pasa que ¿Cómo voy a hacer? Porque ella Viste que Apretaba con las manos En el papel film Bla, bla, bla ¿Qué pasa? ¿Querés comer? ¿Tenés hambre? ¡Ajate! Mosquito Aquí los mosquitos chicos Estoy en guerra con los mosquitos Todo el día Ustedes también Bueno, vamos a pasar esto acá No Pará Primero ella le pone aceite Para que no se pegue Bueno, después de ese chorrito De aceite a la base Vamos a pasar nuestra preparación A cuir Espero que esto quede Bien Porque si no Jamás En ningún board cooking Estuve con la sartén En la mesa ¿Ustedes entienden? Es una desvirgada Al canal Arre Y nada ¿Cómo ahora? Sin el papel film Bueno, lo aplasto con la mano Como que no quede aire O algo así Pasa que acaba que de aire Ah, tengo la tapa Del gozo este Miren, le voy a traer la cámara Ahí se ve Ah, se ve la mierda Como ven Estoy como tratando de aplastarlo No sé si esto arruina La receta Seguramente sí Porque esto Ella lo hacía con las manos Con el papel film Si ustedes lo hacen Háganlo con las manos Con el papel film Pero bueno Yo le voy a poner la tapa Y va a quedar como una burbuja De aire Tiene el aceite Así que supongo que después Se va a despegar bien ¿No? Ahí vean como quedó La peor pinta de todas Pero bueno Y ahora Ay, la cantidad de mosquitos que hay Los odio a todos, bolada Bueno Vamos a cerrar esto Para que no quede aire Ja, re idiota Tipo, ella tiene un montón de aire adentro Bueno Les recomiendo el video de Paulina Que ella Por favor, trípode Te pido Les recomiendo el video de Paulina Que ella tiene Tres recetas de turrones Pero yo hice esta Nada Tiene dos turrones más Por si los quieren preparar Para estas fiestas Yo voy a dejar esto en la heladera Una hora Yo lo voy a dejar un poco más Porque yo amo Las cosas que ustedes saben Que son tipo heladas En heladera, etc Así que lo voy a dejar tipo Un montón Y Quizás lo grabamos mañana En la mañana Antes de editar Porque ustedes recuerden Que yo estoy tarde Del video este Lo tendrán que estar Haber visto hoy Pero bueno Lo van a ver los jueves Y bueno, si chicos Yo hago así Y nos vemos Nada O mañana, mañana O en un rato Hola, budita Hola, buen día A la heladera ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? Igual no sé qué era eso 10 menos cuarto Ay, no Qué sueño, boludo Yo entro a trabajar a las dos Y son 10 menos cuarto Y el video debe estar terminado Así que vamos a hacer La degustation Y me voy a ir a editar Corriendo Esto parece Como estás muy descompuesto Bueno, vamos a cortarlo Y lo voy a pasar a un platito Y vamos a ver qué tool ¿Saben? No intenten hacerlo así Con una espátula Porque lo pueden romper Ustedes lo cortan Y solito Se va a desprender Riquísimo Esto, chicos Riquísimo Es mi favorito Es hermoso Es divino Espero que se despegue fácil Porque yo le puse aceites ¿Se acuerdan? Ah, no No, no Ustedes no saben Lo duro que está esto Este Es que seguramente Este no es el cuchillo adecuado Yo estoy al borde del colapso Si no quiero aclarar eso Ay, no ¿Saben? Encima que Yo pongo varias alarmas No sé ustedes Pero yo pongo varias Pongo como tres Y una de las tres Tienen que ser como una hora Antes de la hora Que me tengo que levantar Y comenten si es en la misma Bueno Y una de las alarmas Estaba en silencio Como que la puse sin sonido ¿Entendés? Cualquiera O sea, me desperté Porque vibró Adentro de mí Arre Ahí va Mira Bueno Pueden ser turrones así No están tan mal, eh Arre Les vamos a poner un platito Ahí está La puta madre, bolada Bueno Ahí está Miren Una de las cosas Muy interesantes Sobre el video de Paulina Es que Ella dice que Te cuida el bolsillo Que es como re barato Y es verdad Porque 50 gramos de manteca Y los 250 de chocolate Miren todos los turrones que hay Se llevan como un montón de pedazos Y son bastante gruesos Como que está buena Bueno Vamos a probar Recuerden que son copos de arroz No de maíz Se le use maíz Mmm Ay, riquísimo Y re crocante encima Y eso es cuando le puse los copos Que eran Ay, no me gusta Miren, escuchen Muy rico Encima a mí me encanta Todo lo que es frío Ay, hice mi primer turrón navideño Bueno, nada Si lo hacen Mándenme el resultado Como siempre en Instagram Bueno, voy a dejar a la heladera Hasta el 25 de diciembre Hasta el 25 de diciembre El 24 de la noche Bueno Ese fue el workbooking Número 10 Gracias a todos los que vieron Todos los workbookings Y todos los videos que yo voy subiendo Todos los miércoles Menos hoy Que es jueves Vayan a seguir a Paulina Que tengo un montón de recetas La amamos Es la mejor del mundo mundial Y bueno, nada Si el video les gustó Recuerden darle like Compartirlo Bla, bla, bla Suscribirse y eso Déjenme en los comentarios Abajo Si piensan hacerlo Para estas fiestas Porque creo que el turrón Está bastante caro Pero acá hay como Oye, cuando vas a comprarse un turrón ¿Cuánto hay acá? Como dos paquetes Nos vemos el miércoles que viene En un próximo video El miércoles que viene O la semana que viene Porque en Navidad En mi trabajo Medio que me explotan Así que Voy a tener que grabar Con anterioridad Los amo Gracias por ver hasta el final Nos vemos en un próximo video ¡Chau!